Papá, repítame el nombre suyo. Máximo de Jesús González. Son Máximo. Usted dice que el artiano lo fue a matar o lo tiraron. Me tiraron. Y él es el único que no me habla a mí de ahí. Yo no tengo problema con vecinos. ¿Pero por qué viene ese problema? No, no sé, porque será, no sé. ¿Qué tiempo tiene usted que llegó? Un mes. Un mes, que llegó aquí. ¿Y ese artiano es de para allá mismo también? Él vive para allá. ¿A qué se dedica ese artiano? ¿A qué se dedica? Él trabaja, él trabaja y, ¿qué sabe? Yo no puedo saber de ahí para allá. Entonces, usted teme por ese artiano. Exactamente. ¿Cuántos disparos le tiraron? Bueno, fueron dos tiros, pero yo, los papás. ¿Y ahí están los...? Están las monexiones y se ven los caquillos ahí. Entonces, yo no le he puesto la mano. Arnata. ¿Y esas armas que el haitiano tiene? No le puedo. ¿Eran legales? Eso no le puedo decir. Entonces, el nombre suyo me dijo... Marte. Máximo de Jesús González. Venga, don Máximo. Tiene ahí un golpe, don Máximo. Que me di ahí la rodilla. Entra ahí. Entra ahí en esa puerta. Sí. Gracias. Empújala. Máximo de Jesús González.